Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 26 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 5 de la tarde con 6 minutos, damos por iniciada esta sesión, por lo cual le solicito a la Secretaria de la Regidora Beatriz, me haga favor de tomar lista de asistencia. Con su permiso, buenas tardes. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Díaz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Ramón González. González justificó. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran 6 de 7 diles. Es cuanto. Gracias. Entonces, existiendo coro, se declara válida y abierta esta sesión, por lo cual le solicito la lectura del orden del día. Con su permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número JAC-356-2023, suscrito por el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, se solicita la autorización de los siguientes puntos. Primero, se apruebe la realización y firma del convenio con la Secretaría de Cultura para llevar a cabo el Programa Fondo de Apoyo para Festivales Culturales 2023. Segundo, se autoriza llevar a cabo el Festival de Teatro Escena FES 2023, Teatro para la Ciudad, en su quinta edición, como parte de las festividades del aniversario de nuestro municipio, a llevarse a cabo del 20 al 30 de septiembre del presente año, con puestas en escena en Casa de la Cultura, varias delegaciones y algunas escuelas públicas. Tercero, se cuenta con un recurso asignado por parte de Secretaría de Cultura por 80 mil pesos moneda nacional, los cuales se darán para el pago de honorarios a artistas que se estarán presentando en dicho festival y donde el municipio se compromete a aportar la cantidad de 83 mil 810 pesos para los pagos antes mencionados. Cuarto, se autorice la realización de los contratos de los artistas que serán parte de la escena, del escena FES 2023, Teatro para la Ciudad. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias. Si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número tres, por favor. Punto número tres, mediante el oficio... Mediante el oficio número J-A-C-356-2023, suscrito por el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, solicita la autorización de los siguientes puntos. Primero, se apruebe la realización y firma del convenio con la Secretaría de Cultura para llevar a cabo el programa Fondo de Apoyo para Festivales Culturales 2023. Segundo, se autorice llevar a cabo el Festival de Teatro Escena FES 2023, Teatro para la Ciudad, en su quinta edición, como parte de las festividades del aniversario de nuestro municipio. A llevarse a cabo del 20 al 30 de septiembre del presente año, compuestas en escena, en Casa de la Cultura, varias delegaciones y algunas escuelas públicas. Tercero, se cuenta con un recurso asignado por parte de la Secretaría de Cultura por 80 mil pesos, los cuales se darán para el pago de honorarios a artistas que se estarán presentando en dicho festival y donde el municipio se compromete a aportar la cantidad de 83 mil 810 pesos para los pagos antes mencionados. Tercero, cuarto, se autoriza la realización de los contratos de los artistas que serán parte de Escena FES 2023, Teatro para la Ciudad. Es cuanto. Gracias. Como bien ya lo escuchamos, este punto lo está solicitando el Jefe de Actividades Culturales, el licenciado Rodolfo, donde nos pide la autorización de realizar un convenio para participar con la Secretaría de Cultura para realizar esta reunión. Escena FES, ¿de qué se trata esto? Son actividades de teatro, iniciarían el 20 de septiembre nuestro aniversario del municipio y concluyen el 30 de septiembre. ¿Qué es lo que nosotros nos comprometemos como municipio? Ellos nos aportarían la cantidad de 80 mil pesos, nosotros como municipio aportaríamos 83 mil 810, donde tendríamos que entregar evidencias de las actividades que se van a realizar. Esas actividades se llevarán a cabo en la cabecera municipal y en sus delegaciones, cubriendo 10 días a partir del día 20 de septiembre. No sé si tienen alguna duda o comentario. Adelante, regidor. Gracias, Presidenta. Nada más para preguntarle los 83 mil 810 pesos, ¿de dónde saldrían? Muy bien. Esa cantidad saldría de una cuenta que tiene la área de cultura, nada más en una partida que cuenta la área de cultura, nada más en el momento dado que se ha solicitado por parte de la Secretaría se haría una transferencia. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Les preguntarle, regidora, ¿cuál es el guión, la temática o de FIES, escena FEDS? O sea, ¿qué material o qué información piensan manejar en estas obras? Ya viene que se va a pagar por parte del Estado 80 mil pesos para los actores y la otra parte para el mismo, dice, para lo antes mencionado. Entonces, haríamos 173 mil pesos para que los actores participen. Pero, ¿cuál es el guión, cuál la temática o el fondo del mensaje que se va a transmitir? Es cuanto, gracias. Gracias. Esto es un programa, sobre varios programas que saca la Secretaría de Cultura, nosotros como municipio tuvimos el acceso a esto que es escena FEDS. Ya por varios años se ha realizado. Entonces, esto es para llevar todo lo que tenga que ver con teatro. De hecho, ya existe un cronograma de las actividades que se impartirían en todas las delegaciones, en la cabecera, todo lo relacionado a teatro. Sí, pero el guión, o sea, la temática, ¿qué temas son? ¿Cómo vamos a influir en la sociedad? ¿En qué temas? ¿En qué...? En concreto, no tenemos el tema en concreto, pero es... De hecho, viene en la... nos mandaste ahorita una información. Las actividades, sí. Y dice, evento puesta en escena de... él nos mintió, es un musical. Puesta en escena, soldado de sonrisas. Son las actividades que se van a llevar a cabo. Son las actividades que se van a llevar a cabo. Teatro de títeres, sueño de una marioneta. Ese es mi gallo, sueño de una... Sería bueno que lo refiriéramos para invitar a la ciudadanía también. Sí, posteriormente a esto, si sale autorizado, ya que sea autorizado en el pleno, si es a favor, se va a subir a las actividades. Bien, gracias. Y estoy bien que los ochenta y tres mil también son para honorarios, porque dice que para los pagos antes mencionados, y si la cantidad de ochenta mil pesos son para los pagos de honorarios de los artistas, creo que los ochenta y tres mil pesos también son para los pagos. No vamos a pagar nosotros ni vestuario, ni transporte, ni nada. Sería nada más para los pagos de los honorarios. Exactamente. Se adjunta todo lo que... tanto lo que da la Secretaría con lo que nosotros aportamos para cubrir todo lo que tenga que ver con el evento. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, gracias. Si lo ven a bien, autorizar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. Muy bien, de mi parte no tengo ningún punto vario, no sé si alguien tenga algún punto vario. Muy bien, seguimos con el siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Gracias. Muy bien, siendo las cinco de la tarde con quince minutos, damos por terminada la sesión número veintiséis de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por participar y excelente tarde. Gracias.